Lupión Records junto a Zucua Vega Producciones presenta en exclusiva a la cantante e influencer del momento y reina de Musical.ly, Arian Music. Por primera vez en Gran Canaria, en la terraza Copa de las Palmas de Gran Canaria. Un momento importantísimo para mí este año es el poder visitar a mis fans de Gran Canaria, a los que tanto amo. Por eso no puedes dejar de venir a mi concierto y no te olvides que las entradas vuelan. ¡Hasta pronto, amiguitos míos! ¡Bisitos! Consigue tus entradas ya en ecoentradas.com y Viajes Girasol, calle Juan Manuel Durán 20, Las Palmas de Gran Canaria. Recuerda, nos vemos en la terraza Copa el 28 de julio en Gran Canaria. ¡No te lo puedes perder! Más información en la descripción del vídeo. ¡Rutal!